¿Qué es el financiamiento? Y esto no solo se está buscando para vivienda, por ejemplo, aquí lo que estamos buscando es que los maestros del Estado pudieran tener acceso a computadoras y si se logra entonces hacer a través de un débito automático, sí van a poder tener una computadora que de otra manera la empresa privada que vende la computadora no le da el crédito. Entonces, de nuevo, lo distinto es que ya no vas a tener la incertidumbre de que la persona a recibir su quincena vaya o no vaya a pagarte.